Muy buenas tardes amigos de RPP Noticias, soy Omar Mariluz, editor de Economía de RPP y esta es una nueva edición de los Viernes Económicos que transmitimos por las plataformas digitales de RPP, de la radio, y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que ha sido sumamente sensible en la última semana que tiene que ver con el empleo, la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido durante el estado de emergencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, entre marzo y mayo de este año, los meses más duros de la pandemia, al menos 2.300.000 puestos de trabajo solo en Lima Metropolitana se han perdido. Para hablar de este tema estamos con el investigador de GRAD, el economista Hugo Ñopo, a quien le agradezco por acompañarnos justamente en los Viernes Económicos. Hugo, muy buenas tardes. Buenas tardes Omar, siempre es un gusto. Hugo, quería empezar por el tema del empleo, pero el empleo juvenil, en un segmento sumamente vulnerable, y viendo la data del INEI, solo para Lima Metropolitana, vemos que el desempleo en este segmento ha afectado a uno de cada cuatro jóvenes. ¿Cuál es la perspectiva que tienes al respecto? Sí, a uno de cada cuatro jóvenes, y son muchos también los que han pasado del empleo, no al desempleo, sino a estar fuera de la PEA, eso también tiene que considerarse. Es triste, es lamentable, y también es cierto que los jóvenes son regularmente el conjunto más vulnerable de personas en los mercados de trabajo. Los empleos de los jóvenes siempre son los más probables o los más propensos a perderse primero, y es lo que venimos sucediendo, está pasando aquí. Sucede en el Perú, sucede en la gran mayoría de países de América Latina, sucede aún en Europa y en las economías más desarrolladas. El empleo de los jóvenes es siempre más precario. ¿Y qué se puede hacer ahí, Hugo? Porque, vamos, ya estamos entrando a la segunda fase de reactivación, hay la intención de recuperar esos puestos de trabajo que hemos perdido, tanto por el lado del sector privado como el lado del sector público. Pero, ¿cuánto puede tardar la recuperación, sobre todo para este segmento? La respuesta honesta es que va a tardar, va a tardar, y si algo va a suceder es que los primeros puestos de trabajo van a ser cubiertos por las personas con más experiencia y mayor calificación. Entonces, bajo esa perspectiva, los jóvenes y las personas de menor calificación están atrás en la fila, van a tener que esperar. Entonces, ahí la estrategia tiene que ser otra, porque el riesgo es que estos jóvenes pasen al conjunto de aquellos que se denominan NINI, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y ahí sí entraríamos en un problema, porque el estudiar o el trabajar son los dos canales más importantes para la acumulación de capital humano. Si, lamentablemente, no existe el canal del trabajo, por lo menos que existe el canal de la educación, la formación, estos jóvenes adquieran alguna formación técnica, sigan entrenándose, capacitándose, con miras a una empleabilidad futura, tiene que ser parte de la estrategia. Ahora, ahí hay un problema bien fundamental, Hugo, no veía una data de esta federación o asociación de instituciones educativas privadas, tanto que agrupa a universidades como institutos, y lo que te decía o lo que revelaba era muy preocupante, cerca de medio millón de jóvenes que ha tenido que dejar sus estudios en universidades o en institutos, debido a que, principalmente, no cuenta con los ingresos para seguir manteniéndolos. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes? Medio millón de, digamos, de gente, de estudiantes, que van a tener que dejar sus estudios. Sí, Omar, es un problema. Contabilicemos este medio millón de jóvenes que han tenido que dejar de estudiar. Y sumemos eso a otro, más o menos, número similar de jóvenes que trabajaban y han perdido sus empleos. De repente hay algunos que quizás estudiaban y trabajaban, pero, por simplicidad, sumemos. Estamos hablando de un millón de jóvenes, una masa enorme de jóvenes que o han dejado de estudiar o han dejado de trabajar, o ambas. Entonces, ahí hay que prestar atención. Hay que prestar atención a una oferta pública, en este caso tendría que ser de capacitación, de formación, o una oferta, de repente, en la red, de bajísimo costo o de costo cero, para que esta población no deje, como decía, no deje de acumular capital humano. Eso es lo importante, no depreciar el capital humano. Hay que mantenerse activo para ser empleable en el futuro. ¿Por qué, Hugo? Y eso me gustaría que lo expliques a los que nos ven y escuchan. ¿Por qué es importante que un país, por ejemplo, siga invirtiendo en educación? ¿Por qué es importante que sus jóvenes sigan capacitándose, sigan estudiando, sigan adquiriendo habilidades para la vida? Totalmente, Omar. Siempre, siempre hay que mantenerse activo en la acumulación de capital humano. Porque si uno no se mantiene activo, ese capital humano se deprecia. La velocidad a la cual podemos leer un texto, la velocidad a la cual podemos hacer unos cálculos aritméticos simples, la velocidad a la cual podemos entender instrucciones o dar instrucciones, que son capacidades o habilidades básicas para el mundo del trabajo. Es decir, recibir instrucciones y dar instrucciones. Tenemos que mantenernos frescos en eso, estemos o no estemos empleados. Particularmente para los jóvenes, esa continua acumulación de capital humano tiene que estar dentro de todos. Para que quede más o menos claro el nivel o la importancia de esto, ¿qué pasa cuando en un país sus jóvenes no están debidamente capacitados? ¿Qué pasa con el empleo de ese país? ¿Qué pasa con la productividad de ese país? El determinante más importante de la productividad de largo plazo es esta medida de capital humano. Esta medida de capital humano que no solamente es el número de años que las personas fueron a estudiar, sino las habilidades que ellos han desarrollado en este mundo de la escuela. ¿Qué tanto entienden un texto? ¿Qué tanto pueden hacer operaciones matemáticas? ¿Qué tanto pueden recibir y transmitir conjuntos de instrucciones? Eso es muy importante, muy importante porque ahí está la clave de la productividad de largo plazo. Ahí está la clave de la empleabilidad de largo plazo. Y bueno, ya teníamos en sí hubo un problema, ¿no? Un problema con el tema de la productividad y la capacitación. Veíamos que muchos jóvenes que estudiaban en instituciones públicas o privadas, institutos o universidades, no terminaban ejerciendo la carrera que habían estudiado y iban hacia otros rumbos, lo que entiendo te genera baja productividad. Porque claro, si yo me desempeño en algo para lo que no he estudiado, no voy a ser tan productivo como alguien que sí lo ha estudiado. Absolutamente. Ese descalce entre lo estudiado y el oficio es muy grande aquí en el Perú. Pablo Lavado, junto con Gustavo Llamada y Joan Martínez, tienen una estimación que dice que aproximadamente un tercio de los jóvenes recién graduados están dentro de ese descalce. Es muy grande, es muy grande para un país con tantas limitaciones como el nuestro. No nos podemos dar lujos de ese tamaño. ¿Qué poder hacer? Yo sé que es muy complejo, es muy complicado, y sobre todo en esta coyuntura, plantear ciertas estrategias de ese tipo, pero ¿qué podemos empezar a hacer? No sé si recuerdas estas famosas que generaron mucho debate, la ley Pulpín, luego la ley Pulpín 2.0, que nunca terminó de salir en el Parlamento. ¿Qué podemos hacer con los jóvenes en este momento y con el empleo juvenil? Por un lado, para los jóvenes, la recomendación es mantenerse activos en la acumulación de capital humano, buscando ofertas de bajo costo, buscando ofertas públicas de repente que son gratuitas, u ofertas en la red que son de muy bajo costo. Esa es la estrategia personal, individual para los jóvenes. Pero apuntas bien a lo otro. Es necesario pensar en alguna ley que facilite la inserción laboral de los jóvenes, que facilite una mejor transición del mundo de la escuela al mundo del trabajo. Ese es un gran pendiente. Lamentablemente, es cierto también que el mundo de la legislación laboral es un mundo que ya venía crispado hace varios años. Hubo una ley Pulpín que no se pudo instaurar, hubo diversos intentos de legislar en ese margen de la transición de la escuela al trabajo y tampoco pudieron bajar las propuestas. Lo que necesitamos es dar uno o dos pasos atrás y, como sociedad, entablar ese diálogo que necesitamos. Ponernos de acuerdo. Hoy no estamos de acuerdo. Hay posiciones muy antagónicas respecto de flexibilizar al máximo las condiciones o proteger al máximo los empleos. Son posiciones demasiado distantes, demasiado antagónicas. Necesitamos, por el bien del país, encontrar un justo punto medio. Y ahora, Hugo, están conversando estos tres actores que, no sé, para mí son fundamentales en toda esta discusión. La empresa privada, en principio, el sector privado. Está conversando la academia con el sector privado. Está conversando el gobierno, el ejecutivo, tanto gobierno central, municipal, regional, con estos otros dos actores. Porque, digamos, todos tienen un rol en esta problemática que lleva, no este gobierno, lleva décadas. Lleva décadas, exactamente. Exactamente. Y ahí la clave de la solución. Y especialmente en el terreno laboral, en el terreno de la legislación laboral. La gran tarea que tenemos pendiente es de coordinación, es de establecer vínculos, establecer lazos sobre la base de un diálogo, sobre la base de ponernos de acuerdo. Tenemos que reconocer todos, todos, que esas posiciones antagónicas no construyen. Hay que encontrar justos medios. Y ahora, ¿qué posibilidades también tenemos de mejora? Porque es verdad, estamos en una situación sumamente difícil, sumamente complicada, mucha gente desempleada, bajos ingresos, recorte de sueldos para los que todavía tienen un ingreso. Pero, ¿qué posibilidades de mejora, qué oportunidades tenemos a partir de esta situación? Y quiero hacer un paralelo. Se dijo mucho que a partir de la pandemia, el estado de emergencia, el comercio electrónico iba a florecer, iba a ser una alternativa, pero luego de lo que hemos visto, insatisfacción, parece ser una, digamos, una oportunidad desaprovechada. ¿Cómo no desaprovechar esta coyuntura para bien en términos del mercado laboral? ¿Qué podemos hacer para mejorar el mercado laboral peruano? Que ha sido un debate, pues, también tremendo en los últimos años. Tremendo, eterno. Y en gran medida ha sido un diálogo de sordos, ¿no? Entonces, más allá de esta propuesta de diálogo, en la que creo muchísimo y hay que trabajar, también hay que reconocer que los mercados funcionan muchísimo en función de información. Los flujos de información ayudan a la eficiencia de los mercados. Entonces, aquí hay un gran rol para el estado. El estado, el gran actor de los mercados, que puede comenzar a hacer jugar los flujos de información. Los centros de intermediación laboral, por ejemplo, son aquellos que capturan de primera mano las demandas que hay en los mercados. Entonces, capturar esas demandas, consolidarlas, jugar la información al mercado, va a darnos a todos una idea de por dónde van las nuevas ocupaciones, por dónde van las nuevas demandas de oficios. Y es ahí donde, entonces, los jóvenes, mirando a esas nuevas demandas, podrían pensar en sus reconversiones. Porque gran parte de lo que va a suceder aquí es un conjunto bien amplio de reconversiones, tanto de los oficios de las personas como de los giros de muchos negocios. Bueno, y ahí también hay una responsabilidad enorme, Hugo, de la propia academia, ¿no? Y a eso me refería con el hecho de no conversar, porque, digamos, en los últimos cinco años han aparecido nuevos trabajos que ni siquiera están en las currículas de las universidades ni institutos. Y uno no sabe qué es lo que va a venir de aquí hacia adelante en los próximos cinco años. ¿Cuáles van a ser esas nuevas actividades que van a ser muy rentables, pero que no estamos viendo? Y quizá ya la están viendo en otros países. Es decir, estamos bien defasados en cuanto a la realidad laboral. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Aquí también hay un trabajo pendiente para la academia para convertir todo ese conocimiento que está en la frontera del conocimiento a un conocimiento útil para los mercados, útil para los agentes en los mercados de trabajo. Hay una labor de bisagra ahí entre el conocimiento académico y el conocimiento útil para la gente que hay que dar. Esa no es necesariamente la labor de los académicos mismos. O en todo caso, los académicos no estamos entrenados para hacer eso. Pero va a tocar, una, o aprender aquello, o dos, vincularnos con aquellas personas que sí pueden comunicar, que sí pueden divulgar estos conocimientos de la academia. Y ahí hubo ya para ir cerrando esta conversación, ¿qué recomendaciones les podríamos dar a los estudiantes? Y me pongo a pensar en los que nos escuchan, en aquellos que se han quedado sin trabajo, me pongo a pensar en aquellos muchachos que quizá estaban por postular a la universidad o están postulando a la universidad en esta coyuntura, una de las peores coyunturas que hemos vivido realmente en décadas. ¿Qué les podríamos aconsejar para que no pierdan el ánimo y sean, ¿cómo decirlo? Sean todavía piezas claves en este nuevo mercado laboral que se nos viene post pandemia. Esa es una pregunta bien importante, Omar. Porque la investigación económica dice que un buen predictor de la trayectoria laboral de las personas son los primeros empleos que tiene alguien cuando es joven. En los primeros empleos de un joven, uno aprende todo aquello que no aprendió en su universidad, instituto, colegio, academia. Aprende un montón de habilidades para el trabajo. La puntualidad, el trabajar en equipo, el comunicarse, el recibir, transmitir instrucciones, todo esto. Entonces, la calidad de los primeros empleos es clave para la trayectoria laboral de las personas. Entonces, si hoy sabemos que esos mercados de trabajo están siendo difíciles, cuesta arriba para los jóvenes, una recomendación para quienes puedan financiar esto es esperar. Esperar un año, esperar dos y entrar a una ola en el mercado de trabajo mejor. Coger una mejor ola. Mientras tanto, seguir acumulando capital humano con las alternativas que veníamos discutiendo en minutos previos. Quienes puedan darse el lujo de hacer esa postergación podrán hacer una buena apuesta. Y para terminar nada más, Hugo, me pongo a pensar en esa gran cantidad de jóvenes que también trabajan desde sus casas, que no están pensando realmente, muchos de ellos, si van a estar en planillo o no y los derechos laborales que uno tiene, que está bien que uno los tenga, pero muchos jóvenes están decididos a tomar el toro por las astas, a agarrar su computadora, a buscar trabajo, a hacer una serie de cosas que quizá la legislación no los acompaña tampoco. Es una legislación que sí, es garantista de los derechos laborales, pero vamos, hay un 70% de gente que no está pensando en eso en este momento. Eso es cierto, eso es cierto. Y aquí en el Perú hemos sido expertos en creer ese cuento de sé tu propio jefe, sé tu propio jefe y labra tu propio futuro. La verdad es que para los jóvenes especialmente, esos primeros años de trabajo dependiente en los que se aprende de un jefe, se aprende de un maestro, se aprende de un capataz, son muy importantes. Entonces, yo recomendaría a los jóvenes que no se priven de esa posibilidad de seguir aprendiendo. Aprender es una palabra clave, especialmente ahora donde además nuestra esperanza de vida ha crecido tanto. Nuestra vida laboral va a ser mucho más grande que la vida laboral de nuestros padres o nuestros abuelos. Vamos a pasar mucho más tiempo trabajando que antes. Entonces, démonos más tiempo para aprender, para consolidar mejor los aprendizajes. Perfecto, Hugo, muchas gracias. Un gusto tenerte esta tarde en los Viernes Económicos de RPP. Hugo Ñopo, investigador de grade, economista, que nos ha dado luces sobre este importante tema. Hugo, nos vemos y con ustedes, con los que nos siguen por las redes sociales, por las plataformas de RPP. Nada, estamos esperando sus comentarios, coméntenos qué otros temas quisieran que toquemos en los Viernes Económicos. Muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Gracias.